¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a romper un mito, a ver si de verdad el Red Bull hace que tu cassette suene más, así que dale like a este video si te gusta el Red Bull. Pues, buenos días banda. Hoy es un día normal, como cualquier otro día normal en la vida de un ciclista, supongo. Entonces, vamos a salir a dar el rol, pero se me acaba de aflojar una palanca, así que en este encontré mi llave Allen, acá está, una llave Allen 6. Mi bomba, esta la uso para llenar el aire de mi tijera y el aire de mis llantas, es bastante útil. Y quizás en alguno de mis videos ya la habían visto, la compré en Canadá como por $25 dólares, bastante, bastante barata. Bueno, vamos a apretar este tornillo y de aquí nos vamos a ir a rodar un rato, así que síganme en el video, cabrones. Bueno, como les mencioné en alguno de mis videos, han sido días un poco estresantes, el cambio de gobierno y todas esas cosas. Chequen cómo se pasan, el rojo, estos camiones de fucking shit. No sé, dale like si quieres que se la mienta al camionero, por puerco. Se la puedo aumentar con una sonrisa también. Bueno, total, que haga lo que haga, pues no creo que cambien mucho las cosas, así que nos vamos a relajar un poco. Y bueno, ya les había comentado que empezó el año, pues, no tan chido. Económicamente ha estado muy, muy tranquilo, pero bueno, ahorita me siento más relajado como para salir a grabar. Y bueno, en parte, supongo que tiene que ver con el nuevo gobierno y toda esa mierda que se ha estado moviendo ahí. Disculpen la mala palabra, pero bueno. Son cosas que nos afectan a todos y hay que decirlas. Pues muchos defienden, ¿no? A este nuevo gobierno. Yo espero, de verdad, que haga cosas chidas. Nunca he sido muy político al respecto. No me gusta la política, no me gusta hablar de política. Pero, honestamente, sí me ha afectado, ¿no? Y conozco varios amigos que les ha afectado esta cosa, pero bueno. Ya estamos de un mejor humor. Vamos a llegar ahorita por un Red Bull. Para agarrar un poco de pilas. Voy muy rápido y no tengo frenos, banda. Y está en rojo ya. No mames, güey. Me acabé medio tenis ahí. Oh, no. Chequen esto. No puede ser. Huele a tenis quemados. Neta, yo amo estos tenis. Pero justo ahora, hace unos días, mi freno hidráulico se rompió. No lo he llevado a purgar. Chequen cómo quedó la llanta. Quedó como chicle, pero es mi tenis. Y venía muy rápido esta bajada. Estaba muy cabrona y se puso el semáforo en rojo. Verga. Ahí se fueron como 300 pesos de mi tenis. No está tan chido, banda, la neta. Es un poco estresante. Oh, Dios. Ya me habían durado mucho esos Nike. De hecho, en alguno de mis videos los vieron. No sé si está abierto este Oxxo. Creo que sí. Sí. No sé si está abierto. Bueno, ya les había aconsejado no dejar las bicicletas así como las dejo yo. No mames, estoy muy triste. Ve cómo quedaron mis tenis. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Neta. Bueno, estas latas por lo general están un poco sucias. Hay que darles una limpiada y esperar no morir por una infección de de veneno, de rata o algo así. Bueno, banda, hay un mito que circula por las redes que si le echas Red Bull a tu cassette va a sonar más fuerte. Entonces, vamos a hacer la prueba. No lo hagan en casa, hijos. De hecho, está como burbujeando. ¿Ya vieron? Quizás se reviente la la grasa que trae mi cadena con esto. Y pues, lo que sobre no lo vamos a tomar. No está tan mal el Red Bull. De hecho. Pero bueno, banda, ahorita vamos a ver vamos a ver qué onda, a ver si es cierto que funciona y que suena más el cassette. Pero, para ver si eso es verdad, vamos a ir primero a un skatepark. Y lo vamos a probar ahí a ver qué onda. Y bueno, banda, la razón por la que no le he puesto freno es porque esperaba ponerle rotor. Los que vieron mis historias de Instagram. Bueno, en Instagram estoy subiendo un montón de cosas y de contenido que no van a poder ver aquí. Y bueno, los que habían visto ya mi Instagram vieron que estuve estuve poniendo las torres. Wow, 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 wow. Estoy agarrando velocidad otra vez, carna. Bueno, ustedes vieron que puse las torres ahí en mi cuenta de Instagram. Y pues, estas son básicamente estas, ¿no? Para los que no lo vieron. Pero, el detalle acá es que no he encontrado un cable de rotor largo. Entonces, por eso he andado sin freno. porque mi intención era ponerle rotor, pero no he podido conseguirlo. Entonces, estoy aquí valiendo tres kilos de ver por no traer freno. Y mi freno hidráulico pues se descompuso. tenemos que purgarlo. Y bueno, para los que no saben cómo se purga un freno hidráulico, básicamente se le pone aceite nuevo adentro y vuelve a funcionar, ¿no? Bueno, al menos eso espero. Espero que no se le haya roto otra cosa, pero en sí, ese es mi problema, mi situación actual del por qué no traigo freno ahorita. Vamos a saltar. La neta, preferí caminar porque esas bajadas estaban bien cabronas. Creo que debí traer otros tenis que tuvieran un poco más de suela. Con estos ya siento que voy probando los chicles que están en la calle, así que no está chido. Tienen que recordar que ya tengo con ellos como más de seis meses y han salido muy aguantadores, la neta. Y bueno, yo siempre pues siempre me ha gustado Nike, ¿no? Pues bueno, banda, aún le quedaba algo de producto a este Red Bull. Y fue todo por hoy. Bueno, yo sé que muchos quieren saber si de verdad cambió el sonido del cassette, pero voy a dejar que lo juzguen ustedes mismos. Quiero que le den like a este video si escucharon que el cassette suena diferente. Para mí suena muy similar, pero bueno, voy a dejar que ustedes decidan, ustedes voten like. Pues listo, banda, vamos a hacer una pequeña sesión de BMX. Aquí estamos con nuestro amigo el Kawamo, One More Time. ¿Cómo estamos? Aquí el Kawamo nos va a decir cuántos años lleva dándole. 23 años. 23 años dándole. ¿Y cuántos años tienes? 40. 40 años. ¿Por qué te ríes, güey? No, pues como lo dices con una mamada. Oye, hay mucha banda que ve los videos, güey, y dicen que tienen arriba de 30 años y les da pena comprarse una BMX. ¿Qué opinas tú al respecto? Jamás, al contrario, deben de pegarle. Cualquier edad está chida, ¿no? Sí, sí, sí. Solo hay que cuidarse. Si tienen ganas de andar en BMX, pues cómprense una y denle. Ahorita vamos a grabar unos trucos con Kawamo para que lo vean. Aquí hay una sesión de 40 años. Yeah, bitch. Bitch. Pues aquí estamos con Kawamo, vamos a ver su clip. A ver, venga de ahí. Vamos a verlo todos juntos. Eurotable. Eurotable mueve la bici. Eurotap. Con 40 años, no está mal. Ya todavía tienes buenas articulaciones. Todavía aguanta los putazos. Síganlo. Saludos, banda. ¿Cómo estás en redes sociales? Como Oswaldo Rivera, que guamo. Oswaldo Rivera. Síganlo, compas. Bien, pues lo primero que voy a hacer va a ser un bar spin. Bueno, algo no tan gracioso que me acaba de pasar. Es que me destruí la espinilla, ven. Medí directamente con el pedal, así que estoy sufriendo bastante, pero vamos a aprovechar, darle un poco más y luego ir a descansar a casa y a limpiarme estas heridas. Nos vemos por el bar Spinbanda. footplant, footplant, manual, manual, vamos a hacer un transfer, justo ahora de table, 360 Y vamos a intentar hacer un 540 Va, va que va, si está medio difícil ¿Sabes hacer 540? No Saluden, quiero salir en el video Mierda Ya estuvo chido ese brinco Y bueno banda, el día de hoy fue una sesión tranquila La verdad es que hubo mucho aire Entonces cuando hay mucho aire está muy difícil volar Pero estuvo interesante dentro de lo que cabe y pues me di un madrazo gacho en la espinilla Por lo que ya no pude seguir montando De hecho es como un zarpazo de oso y eso me pasa por no usar pantalón Pero pues ni modo no, quería montar fresco el día de hoy y me di un zarpazo de oso Así que eso me pasa Entonces ya se acabó la sesión el día de hoy Vámonos a la casa a descansar Y mañana ya veremos qué onda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!